Yo no sé, Charro, si tú recuerdas que hace unos meses, Participación Ciudadana fue quien encabezó ese acto, le hicieron un reconocimiento a Jenny Berenice Reynoso por su lucha contra la corrupción administrativa, su lucha contra la corrupción sobre todo de los gobiernos del PLD, porque eso es lo que ha hecho ella, y no los gobiernos del PLD, el PLD de Danilo Medina, porque del PLD de Lonel Fernández hay una necia que pareciera ser selectiva, entonces le hicieron un reconocimiento y cuando tú te vas dando cuenta y analizabas, bueno, ese reconocimiento de Participación Ciudadana no es solamente un reconocimiento de Participación Ciudadana, es un reconocimiento de alguna manera de los mismos Estados Unidos, porque Participación Ciudadana, aquí yo lo he dicho en numerosas ocasiones, está adscrita al CFR, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, que financia todas estas ONGs y todas estas organizaciones civiles no partidarias, que responden a ellos, que en momentos dados, cuando afectan los intereses de los Estados Unidos, ellos mismos te hacen contrapesos, cuando no pasan una ley que a Estados Unidos le conviene, cuando, tú sabes, cuando pasan... O cuando quieres implementar una ley que es en el mayor de los casos. Exactamente, cuando no quieres implementar una ley que hay que venderla de positiva, pues bueno, ahí funcionan organismos como Participación Ciudadana. Ella, obviamente, de ese sector progresista, adscrito al CFR, pareciera ser la favorita inclusive para suceder a doña Miriam Germán. Recordemos que ella es procuradora adjunta. Es una procuradora, es un cargo casi inventado, porque muchas veces tú dirías, bueno, cuando se juramenta doña Miriam Germán, también se juramentó ella, y no era necesario. Claro. Eso podría nombrarla, eso podría nombrarla la misma Miriam Germán y ya, y listo. Pero no, simbólicamente significa que es como una siamesa, de alguna manera, de doña Miriam Germán, es como la parte operativa de doña Miriam Germán, es el brazo operativo de ella. Entonces, todo el mundo lo que, o todo el mundo que piensa un poco, que ve más allá de la curva, pensaba, ah, bueno, esta podría ser la candidata de los Estados Unidos, de repente, para suceder a Miriam Germán, que de alguna manera garantizar un tanto eso de la independencia del Ministerio Público y de que eso sea un arma más de uso estadounidense que de uso local. Increíble. Eso se pudo haber barajado. La defensa de Jan Alain Rodríguez, ex procurador del General de la República y sometido a la justicia por el caso Medusa, ¿verdad? Así que se llama. De tantos nombres que han ya se han subido. Exacto, creo que sí, pero creo que es ese. Pulpo Medusa. Exacto, creo que es ese. El caso Medusa es como el principal encartado y que ha sido objeto de muchísimos señalamientos. Muchos de los acusados recientemente, inclusive, se han declarado culpables, se han acordado condenas ahí, ¿cómo se llama esto? En juicios abreviados para declararse culpables, para salir del proceso y poder acusarlo, ¿no? Para hacerle más, para que la acción penal contra Jan Alain sea más efectiva. Pues bueno, la barra de defensa de Jan Alain inteligentemente lo que ha hecho es moverse en torno a la violación de procedimientos de investigación en su contra de aparentes abusos que yo creo que se ha abusado. Claro, así como él abusaba, así como él abusaba, consecuentemente y consistentemente, pues así lo están haciendo con él. Pero no hay comparación, ¿eh? Yo creo que él abusaba más. Está bien. Yo creo que en la forma abusada, sí, son abusos los dos, pero no dejan de ser abusos. Pero en la justicia, digamos, en la justicia hay de abusos a abusos. Entonces, él hizo una serie de, él ha hecho una serie de movimientos, digamos hasta diplomáticos desde el derecho, que son muy interesantes. El más reciente ya no solo afecta a Jenny Berenice Reynoso, sino que también a Wilson Camacho, que es, como bien dice el otro brazo. Como bien dice el otro brazo. Digamos que es el zurdo. O sea, no, me refiero al zurdo político, no de ideología. Y ella el derecho y el zurdo. El derecho Jenny y el zurdo, claro. Ella, él, él, es como, ellos son, como bien dice nuestro amigo Neu Di Santo, ellos son los gemelos fantásticos. Entonces, la prestigiosa revista estadounidense America's Quarterly publicó el pasado 14 de marzo un artículo denunciando la persecución, lo pongo entre comillas, y la violación sistemática de los derechos de políticos de la oposición por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. De acuerdo al artículo firmado por Víctor Mosquera Marín, abogado internacional de derechos humanos y fundador de Derechos y Justicia Asociados, esta dependencia, dirigida por los fiscales Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, ambos nombrados por Abinader, ejerce amplios poderes discrecionales en sus investigaciones y acciones judiciales en abierta contradicción con las normas internacionales de derechos humanos. También, este artículo menciona el caso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que fue quien llevó esa vaina ahí. Y yo no sé si este hombre es serio el marín ese a mí. De hecho, lo que me hace pensar es que es un lobista, es un lobista. Pero en Estados Unidos el lobismo está permitido. De acuerdo, entonces, él menciona el caso de Jean Alain Rodríguez, específicamente de violaciones. ¡Qué casualidad! Exacto, violaciones de Jean Alain. ¡Qué casualidad! Destacando que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, él dio ese primer paso, ¿no? Para que la gente lo recuerde, ¿no? Él llevó su caso ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y emitió una decisión en la que declaraba que fue perseguido y encarcelado arbitrariamente por los fiscales designados por el presidente Luis Abinader. La verdad, Charro, que Jean Alain no es santo de la devoción de nadie y debe ser la persona más difícil de defender, sobre todo del gobierno del PLD. Mira, la más difícil. Puedes pensar que José Ramón Peralta es difícil. Tú puedes pensar que Donald Guerrero es difícil de defender. No. Tú puedes pensar que Gonzalo Castillo es difícil de defender. No, no, no. Este es el peor. Este es el peor porque el abuso de él, tú lo viste. O sea, fue notable. Era un funcionario impopular. Y se vendía y andaba, se desplazaba como un jeque por donde quiera. Porque por lo menos los jeques lo respetan. Pero era como un capo. Como un capo. Como una seguridad extranjera. Hay unos franceses, bueno, mozos, que estaban siempre con él ahí. Entonces, es difícil tú defender a Jan Alain, pero el gobierno se ha manejado de forma muy torpe con estos casos. Y cuando tú ves los resultados con una obvia intención de hacer primero un daño político y lo otro pasa como un segundo plano. Es que esa es la intención en la justicia dominicana. Porque las acusaciones no es que no son ciertas. Yo pienso hasta que muchas de esas acusaciones, charro, podrían ser ciertas. Lo que pasa es que no están bien sustentadas. Y lo que no está sustentado en buen derecho se jode. Sí, no es tan comprobable. O sea, las pruebas no son contundentes. Si no están bien sustentadas. Las pruebas del Ministerio Público, claro. Si tú tienes un expediente de 13 mil páginas. No, eso no sirve. Tú no tienes nada. No sirve. Y eso lo hemos consultado con todos los abogados y litigantes que saben de esa vaina. Y me dicen, es una mierda lo que tienen. Con una página es suficiente. Porque van a estar las pruebas claras y continentas. Diez pruebas. Es más cinco. Cinco, pero contundentes y va preso. Cinco solamente. Exactamente. Y usted no puede desesperarse. Por eso es que está jodido el caso de las parras. De la cárcel de las parras. Que ahí, por meter todo y por buscar un caso ahí como contundente, no calcularon que estaba su ministro de la presidencia en ese entonces. Lisandro Macarrulla, que tuvo que renunciar de la presión social. Por la presión social, tuvo que renunciar. Tuvo que irse. Lo renunciaron prácticamente. Entonces, señores, ¿cómo fue que condenaron al Capone? Al Capone lo condenaron. Óyeme, el duele de Chicago, que se la envió a todo el mundo en Chicago, por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos fue que lo condenaron. Entonces, si de Yang Alain usted lo que tiene, trazos de un delito que no tiene que ver necesariamente con lo más rimbombante que se le está acusando, pues proceselo por eso. O sea, búscale tres pruebas contundentes de demostrar y por eso lo vas a poder procesar. Procéselo por ahí, váyase por ahí, porque el enriquecimiento ilícito, tú lo tienes que demostrar. Ah, mira, que él tenía esto antes y ahora tenía esto. No, la auditoría visual la podemos hacer nosotros, los dominicanos, de a pie. Que legitimamos cosas y no, y no legitimamos. Pero en la ley, bajo la ley tiene que ser legal. Entonces, yo creo que se le ha visto el refajo a este ministerio público independiente que ha perseguido esa corrupción, que tienen pocos presupuestos, supuestamente, que si yo qué, que si yo cuánto, pero son casos muy específicos de la administración de Danilo Medina. Y te voy a decir algo, te voy a decir algo, está el pulpo también, ¿verdad? El hermano de Danilo, pero ¿y el pulpo eléctrico que se estaba investigando? El pulpo eléctrico. ¿El pulpo eléctrico? Sí, sí, sí. ¿Maxi Montilla? Sí, sí, sí. Maxi Montilla estaba investigado, Echarro. ¿Y qué ha pasado con Maxi? ¿Qué ha pasado con Maxi? Ahora que tú me lo estás recordando. Ahora que tú me lo estás recordando. En medio de eso, se pagaron abogados carísimo. Óyeme, carísimo, porque estaba Miguel Valerio ahí. Miguel Valerio no ha cobrado peso. Y está bien, ¿eh? Porque su ejercicio es profesional. Pero, mi hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el pulpo eléctrico? Fíjate que desde que Abinader nombra precisamente, digamos, como procuradora adjunta a Jenny Berenice, y del otro lado, de mano derecha, ¿verdad? Y del otro lado, a Wilson Camacho. Desde ese momento, para mí, fue la mayor señal de que no existe, ni pretendía existir en la mente de Luis Abinader, una justicia o un ministerio público independiente. Por ninguna circunstancia yo he creído eso. Después ves las acciones de estos fiscales que, como bien dice Edwin, estaban puestos ahí para luchar fuertemente contra la corrupción administrativa. Que eso es un tema muy delicado y que le inquieta muchísimo a la sociedad dominicana. Pero cuando te vas dando cuenta que solo los casos son del PLD y de Danilo Medina, cuando ha habido otros casos del propio PRM de corrupción, que no se han investigado, que se esconden, que se tapan, o que simplemente no se hace nada y que solamente se enfoca en los procesos de corrupción que surgieron durante el periodo de Danilo Medina, pues ahí te das cuenta que hay una imparcialidad, que hay una orden de solamente atacar esa parte. Y obviamente cuando un presidente pretende de alguna manera perpetuarse en el poder, tiene que tener en sus manos ese sistema de justicia. Es obvio porque de otra manera no va a poder brincar a tener otra reelección o otros dos periodos, o los que sean. Pero es parte fundamental de lo que intenta hacer Luis Abinader desde que llegó a la presidencia en el 2020. Fíjense cómo el tiempo y esa acción ha dado la razón, que son 62% que tiene intención de votos en la última galop, ya para que se reelija dentro de un mes y medio. O sea, ese trabajo que estaba haciendo Abinader desde el principio con Jenny Berenice, con Guiso Camacho, con lo de los corruptos del PLD de Danilo, están teniendo sus frutos ahora en ese sentido. Porque un brazo ejecutor para poder desarrollar el poder político es el Ministerio Público, aunque ustedes no lo crean, ni aunque sean, son cosas, pueden, padrecieran dos cosas distintas. Pero son dos brazos que finalmente, en la ruta de la reelección o en la ruta de mantener el poder, se juntan. ¿Y por qué se juntan? Porque si el Ministerio Público ya investigó, por ejemplo, a la gente a llegada de Danilo, y ya hay pruebas que a lo mejor no salen a la luz pública. ¿Qué hace Luis Abinader? Danilo, ven acá. Y aquí viene lo político, basado en lo Ministerio Público, ¿verdad? Ven acá, mira, tu hermano esto, fulano, tu guardaespalda, ta, 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 está aquí esto. Pero yo me quiero reelegir. ¿Y qué tú quieres? ¿Cárcel para toda esta gente que estaba cerca de ti? ¿Hasta ti? O sea, o yo me reelijo otra vez. Y entonces empiezan a negociar. ¿Qué pasó con Leonel? ¿Por qué a Leonel ha sido intocable? A Leonel no se le ha sabido nada, a Félix Bautista está igual, por ponerles un ejemplo. ¿Qué le pasó? A Leonel, ven acá, mira, todo lo que tenemos ahí. Entonces, vamos a apoyar la reelección y después me toca a mí, pero por lo menos ahí voy a estar negociando. Por eso es que digo que los dos brazos, junto, justo a la recta final de las posibles reelecciones o elecciones, se unen, se juntan. Por eso el presidente en turno tiene que tener control a su olito del sistema de justicia. Por eso Leonel tenía a todos los fiscales. Por eso mismo, porque no eran tontos, habría que blindarse, habría que cubrirse, no solamente de sus acciones de él y su gente, sino blindarse de los que pudieran quitarle el poder en un determinado momento. Por eso es que es muy importante darle seguimiento a esto, mientras el presidente de la república sea quien elija a los fiscales, o sea quien ponga a las procuradoras adjuntas, o sea que se invente, que quiere una persona como procuradora que no tenga que ver con ningún partido político, eso va a ser exactamente lo mismo, y más en un país tan pequeño. Entre ellos hacen negocios, ellos se pelean públicamente según ellos, como Miguel Vargas e Hipólito Mejía, pero hacen negocios juntos. Y la gente no lo sabe. O lo saben y se hacen pendejos, o mucha gente trata de taparlos también, que para eso sirven los ocho mil millones de pesos en publicidad, para tapar cosas, más que para sacar a la luz pública lo que yo quiero. Es para tapar, es para que no se hablen de cosas. Se gasta más dinero el gobierno en periodistas para que no hablen de eso, que para que hablen de lo que les interesa, y así es la justicia también. No vamos a hablar de lo que nos conviene, políticamente hablando o en sistema de justicia, y vamos a hablar de lo que realmente o lo que finalmente no es, digamos, factible para que la sociedad se quede tranquila. Eso es lo que está sucediendo con el sistema de justicia desde mi punto de vista. Y con esto de Yanaline, es más que obvio, es más que obvio lo que está haciendo Luisa Binader con esta supuesta justicia. De mí, Hipólito, su socio del partido, lo voy a decir porque dice, yo no creo ni hay ninguna justicia independiente aquí. Y también, Jenny Berenice, yo no dudo que en las próximas horas dé una respuesta ante esta publicación, porque ella sabe que cuando se van acumulando en los medios estadounidenses, denuncias así, en el ocaso de tu carrera, en el ocaso de tu ejercicio más bien, esas cosas te pueden afectar. Sí, se va manchando para los norteamericanos que no te dejan llegar. Si no, pregúntenle a Sergio Moro en Brasil que lo usaron de condón los Estados Unidos para el caso Lava Jato y miren cómo ha terminado desacreditado, desacreditadísimo de someter a Lula da Silva y todas esas acciones penales que no sirvieron para nada y fueron totalmente viciadas. Estaban totalmente prejuiciadas y con el único objetivo de generar condenas, sea como sea. Y qué mejor que un presidente. ¿Qué mejor que un expresidente? No, contra un rival, contra un rival que, digamos, estuvo apadrinado por constructoras que por métodos corruptos, igual que lo que hacen señores de Estados Unidos también, igual que hacen la mayoría de las empresas grandes en el mundo, pues tuvo un esquema, yo diría casi, bueno, no solamente regional. ¿De la estafa perfecta como la película? No solamente regional, transnacional y cuidado que también la película está viciada porque se basa mucho en Lava Jato, que es la miniserie de Netflix, el proceso creo que se llama, algo así, o el mecanismo, o algo así, creo que el mecanismo que se llama. Entonces, esas cosas los Estados Unidos no las perdonan. Cuando no les convienes, cuando quieren armarte tu chanchullo, cuando quieren armarte tu vaina detrás, te jodes. Y ellas saben muy bien que si de repente Abinader se calienta, si Abinader de repente ya no es útil para los intereses estadounidenses y de repente lo que viene es lo que hay que empoderar, sea PLD, sea el diablo que hay que empoderar. Pues se va Abinader y se va a su justicia independiente también. Entonces, muy probablemente veamos una respuesta de Jenny Berenice ante eso, como lo hizo la primera vez Jean Alain, que fue ante el organismo ese que estaba hablando de derechos humanos y sobre todo de derechos humanos desde lo legal en la ONU. Y bueno, esperemos, esperemos reacciones. Esta es la quinta pata, el charro bachatero Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.